Estamos aquí en el tiro al blanco, vamos a usar blazer, 9 milímetros, 115 granos. Y tenemos aquí 5 cargadores al círculo de abajo. Al círculo de abajo. Entonces aquí tenemos a Marco, en el mero centro. ¿A cuál quieres? A los círculos, a los de abajo. ¿A los de abajo? Sí. No, no, no. No, no, no. Recargando. ¿Qué sigue? El número 3. ¡Gracias! 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 Vamos a ver a dónde le pegamos.